Granos en el alma de mi pubertad, el arte de la vieja con ganas o con cor refleja en tu mirada tu antes de fronar y la fleve se deslumbra en los televisores Boda mínima, lista imprescindible, frac por el ciro De las noches en celo, de los ojos sin pelo, cambiándome sin rumbo en este cárcel Y por el ciro, de las copas a serias, del amor por ademias Piedras, tijeras, papel Paseando en la cubierta arisca de tu boca, negando la evidencia ante mi despensor Y estiendo confortada como lo que tos, moviendo las manillas Porque la pasión está en todas partes, si es cuestión de dos, es cuestión de piel Música 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 Música